Durante su visita a Tlaxcala en el marco de la conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, el embajador de España en México, Juan López Dóriga Pérez, recorrió algunos puntos emblemáticos de la entidad. Guiado por la titular de la comisión organizadora, Anabel Alvarado Varela, el embajador caminó por la plaza Xicoténcatl para después subir al conjunto conventual franciscano de Nuestra Señora de la Asunción, catalogado en la categoría de los primeros monasterios del siglo XVI. El ex convento alberga a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, que fue admirada por el diplomático europeo, pues su interior impone con el techo artesonado de madera, considerado como el más importante de México, con un valor artístico incalculable. En el recorrido, admiró la primera pila bautismal del continente, lugar donde inició la evangelización, y también observó los diferentes retablos que integran la catedral, como el altar principal de estilo barroco, que data del siglo XVII y contiene importantes pinturas, esculturas y columnas de madera tallada, entre ellas un óleo que representa el bautismo de un noble tlaxcalteca, con Hernán Cortés y la Malinche como padrinos. Después, se trasladó a la capilla abierta, construida en el año 1528, una de las más bellas del país por su disposición y estilo. Enseguida, visitó la Plaza de Toros Jorge Aguilar el Ranchero, uno de los sitios con más belleza de la ciudad y máximo centro taurino de Tlaxcala. Para el fin de semana, el embajador recorrió las zonas arqueológicas de Cacastla y Tizatlán. En Cacastla, disfrutó la historia del lugar, una joya de la creación artística de nuestros antepasados, considerada como pintura naturalista que plasma en frágiles paredes, historias de mar, batallas, hombres sabe, estrellas y serpientes, así como del museo de sitio. En Tizatlán, admiró el uso de ladrillos como parte del sistema constructivo que recubre la estructura principal del basamento. En el municipio de Tepeyanco, recorrió el templo y ex convento de San Francisco, conjunto que fue construido entre 1542 y 1585, llegando a ser un importante centro evangelizador en la región. Además, disfrutó de la danza de los huehues. En una cena conoció al coro de niños otomí, voces yumú de Ixtenco. En su visita, acompañaron al embajador su esposa Rosa González, la senadora de la República Beatriz Paredes Rangel, el secretario de Turismo Roberto Núñez Baleón y los alcaldes de Tlaxcala, Anabel Ábalos y de Tepeyanco, Vladimir Zainos, entre otras personalidades. Aán Morales, Ahora Noticias. Aán Morales, Ahora Noticias.